La vida de inmigrantes que van cruzando en frontera Llevan a su vida en peligro cruzando el desierto Dejando a lo más preciado su esposa y sus hijos Y otros dejando a su padre para tenerles comida Gracias a Dios eterno porque te ha permitido Llegando a Estados Unidos su sueño se ha realizado Hermano si lograste lo que un día deseaste Regresa por tu familia porque ellos te necesitan Gloria a Dios, Santo Dios, Aleluya Algunos que ella promesa pero lástima que son falsos Estando en Estados Unidos y olvidan que tiene familia Pero muchos trabajan con ganas pensando en su familia A ellos los felicito así se hace señores También quiero recordarte lo que nos dice la Biblia ¿Para qué ganar todo el mundo si perdieras tu alma? Te pido, oh Dios, bendito por todos los mojados Que tú los guardes por siempre, los traigas con vida en su casa Aleluya ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Histo y vive! Aleluya Gracias.